¡Suscríbete al canal! ¡Es Real Monster! Seguro ustedes ya lo han visto Vamos a ver ¿Qué trata? Ok, con esto le tiro Con esto salto Ok, cuidado Aquí le tiro Por acá A ver, eres un poco mi personaje Sí, es es tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo voy a perder ¡Ay, no puedo creer! ¡Bueno, todo está bien! Vaya, si saltas Cuidado El hombre es magia Y ahora salgo Uy, creo que perdí ¿Dónde me quedé? No, no me quedé a ningún lado Bueno, vayamos Yo tengo que ir rápido No, no me quedé Cuidado, cuidado, cuidado Ok Ok, creo que tengo que saltar Ahí está Cuidado, cuidado No sé cuántos de estos tienen No voy a querer Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No sé cuántos de estos tienen ¿De qué? Oh no No, no No, no No, no ¿Qué es eso? Venga, uy, ¿qué? No ¿En serio? En serio, esto lo voy a pasar En otro lado del video Lo que se pasa Ahí está ¿En serio? Uy Bueno, al siguiente Un Un besito No sé qué son No bien, lo maté Y ganamos El segundo No, gracias Muy bien Parece que esto ya viene A ser bonito Y lamentablemente ya no puedo jugar Pero vamos a ver Este video No digo nada Ya, miren, vamos Muy bien, entonces sí Vamos Bueno Bueno Estamos llenos de esta difícil Estamos por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!